¿Por qué me dijiste que me amabas, baby? Y me hiciste creer que yo era para ti Y me hacía llorar ¿Y por qué tengo que renunciarte? Si yo te veo, ¿dónde está el amor, amor? ¿Qué guardabas tú conmí? ¿Por qué tengo que renunciarte con tu corazón? Solo explícame, háblame, dame una razón Importante por la cual yo tengo que olvidarte Explícame, háblame, ¿por qué cambiaste? ¿Por qué las cosas ya no son comportantes? Un poco para atrás, he notado algo extraño en ti Sinceramente no eres la persona que conocí Algo debes ocultarme, no quieres hablarme Tardero por el miedo a lastimarme Y no llores, por favor, mantener la calma Nunca te mentiré Nunca te mentiré Estarán, amor Que guardabas tú por mí Estarán, amor Te gustaron, amor Que guardabas tú por mí Que guardabas tú por mí Esto soy yo, por ello del final ¿Dónde está el amor, amor? Que guardabas tú por mí ¿Dónde está el amor, amor? ¿Dónde está el amor, amor? ¿Dónde está el amor, amor? Solo explícame, háblame, dame una razón importante Por la cual yo tengo que olvidarte Explícame, háblame, por qué cambiaste Porque las cosas ya no son como antes Llevo para atrás, he notado algo extraño en ti Sinceramente no eres la persona que conocí Algo debe subjuntarme, no quieres hablarme Tal vez por el miedo a lastimarme Y no llores, por favor, mantén la calma Solo quiero escucharte aunque me desplieces el alma Yo sé que por las noches cuando yo te besaba Volteaba tu cara como moraba Me notaba tan fría, tan callada, como si nada Mientras mi miedo de perder ya aumentaba Y no me tienes que pedir que te perdones Y si la verdad se pone en los dos corazones Y no me imagino que eso me iba a pasar a mí Porque a mí Si sufrí, sincero, siempre te comprendí Y nunca, nunca te mentí ¿Dónde está el amor, amor? Que guardabas tú por mí ¿Dónde está el amor, amor? De tu corazón ¿Dónde está el amor? Que no tenés, esto soy yo, por el original